¿Aquí sí? ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? ¡Hola, pelotita! ¡Ah! Pues anda, bueno, no sé qué hay... No sé qué hay bolsillo para quitar el sillón ahí. Mira, aquí abajo hay una tienda, o es esa de dónde te compras? Esa es el pincel de un chino acá. Bueno, pues hoy después de... ¿Una tienda ahí? Sí. Sí. Ah, esto. Se lo dijeron, pero estaba cerrada ese día y no sé. Hoy por primera vez, después de unos días de la piscina, todo el día, hemos salido a explorar un poco el pueblo y también vamos a desayunar. Bueno. Este es un pueblo súper tranquilo, 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 la verdad. Y ese pueblo que vamos es de Córdoba, no es de Córdoba. No es de Córdoba. No es de Córdoba. No es de Córdoba. Vamos a pasar encima de un pantano a ver si se puede apreciar. No es de Córdoba. No es de Córdoba. Ahí está el puente. ¿Eh? Este es el puente, pero ahora ya no se ve. Es súper grande. ¿Viste el pueblo? Es Nahal. Es Nahal. Es Nahal. Mira qué chulo el pantano, qué grande. Y por aquí y por ahí. Y este pueblo nos quedó como a 14 kilómetros de donde estamos nosotros. Sabes yo que es muy bonito. No. 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 So let me down Yeah, 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 yeah Leave me baby Don't wanna fall again This just hurt me Just think about it, think about it But you hold me And you don't wanna break I need sun space Just think about it ¡Suscríbete! Este es uno de los pueblos mágicos de España, pone ahí, o pone ahí abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ir a un otro sitio para desayunar. ¡Guau! Qué buena ruta tienen estas, ¡me recuerda a las marroquís! Pues en el turba santa y chocolate por dentro. Unas palmeritas, ¡qué buena pinta! En un bar para desayunar Hemos aparcado el coche justo ahí Y no tienen mucha variedad para desayunar Así que le hemos pedido dos testados con tomate Para nosotros y luego hemos ido a la panadería Que nos ha dicho que podemos coger ahí Pues algo dulce Pues este dulce Es marroquí Es igualito, mira, han puesto dos Y en el medio han puesto mermelada Esto es marroquí, está súper blandito Muchas gracias Mira qué bonitas Esta la vamos a llevar de recuerdo Sí, está pequeñita Solo vamos a usar una y la otra la guardamos Este es un pequeño aceite Sí, este es un pequeño aceite Yo no sé dónde podemos comprar esto Yo quiero guardar este Vale Queremos que vaya preparando otra más ¿O qué? Yo quiero este Yo quiero este Yo quiero que vuelva ¿Qué mi amor? Te lo quieres quedar Es que esas son súper bonitas Trae, trae Yo también me lo quiero quedar Vale, primero hay que echar aceite Ay, Dios mío Dios mío Bueno, ya hemos terminado de desayunar Y ahora vamos a explorar un poquito Pero antes que nada Os quería comentar lo que nos ha gustado El desayuno No me lo creo No me creo Que hemos pedido Dos tostadas Luego hemos repetido Con tomate ¿Qué más? Dos cafés Nos ha dado agua Cafés En realidad son tres tostadas Porque es una O sea, hemos repetido Tostadas en medio Con tomate Con mantequilla para allí Y no recuerdo Qué más hemos cogido Pero 6,90 euros De verdad Ese pedazo de tostón Ese pedazo de tostada Súper grande No me lo creo No me lo creo Ya no estoy ahí Y no sé cómo se llama exactamente Ese restaurante Pero vaya ¿Ese es de ahí? Si lo vienes alguna vez aquí A este sitio Ahí está el castillo árabe Os lo prometo Que acabamos Acabamos de flipar Los dos Cuando nos han hecho 6,90 euros Ya, pero 6,90 euros Tanto, no, o sea, no Dos cafés Y cuatro tostadas Y aceitito pequeñito Y por cierto Yo voy un poco Con la misma ropa Porque ni siquiera He sacado la maleta Del coche Me he puesto Ahora va Que por cierto Huele más o de bien El jabón de la señora Huele a Típico jabón De la abuela Y no sé Me ha gustado mucho Es súper fresquita Así que me la pongo otra vez Estamos arriba Hace 30 grados Son las 12 y 6 minutos Bomba informativa Dale, dale Que nos quedamos aquí Amit Pero el semáforo O sea, yo no me insistía Yo conduciendo Y parada Porque hay un semáforo Estamos en una puesta así Yo no salgo de aquí Bueno, en el Ay, señor Por favor, quítase en el medio Pues mira, ya hemos llegado A uno de los A un primer miradores Aquí Estoy muy nerviosa Mira, mira Para el segundo La gente por ahí Mira cuenta La agua hay ahí Sí Pero lo voy a acercar Un poco Para que podáis ver Un poco mejor Mira cuenta Esto es Esto se llama pantano Ahí está el pantano Sí Este es el puente Por donde hemos pasado antes Pero que pequeño se ve Y este es el mirador Es Nahar Es Nahar Es un pueblo de Córdoba Pues vamos a seguir Un poco más Y por cierto La gente de aquí Es súper maja Es súper agradable Antes de llegar al mirador Quieren jugar un poco Pero esto está ardiendo Chicas La sombra Y el aire fresco No hay ni Qué calor hace Esta es una palmera De datil Estas que comemos Otras que están así Muy dulces Antes estábamos A 30 grados Ahí abajo Aquí Yo no sé Cuánto es esto Aquí A lo mejor Es por aquí Lo del mirador Queremos ir al castillo Ese de ahí Pero se nos ha hecho Un poco difícil llegar Porque por el otro lado No tenemos cómo Por ahí ya no hay más Y tendremos que bajar Todo por aquí Que parece poquito Bajar una cuisticita Y después subir Y no sabes La calor que hace ahora mismo Y la verdad Es que yo no soy muy fanática De los castillos Así que igual Nos volvemos para atrás Ay Dios mío Si no fuera por el calor ¿Qué hace? ¡Suscríbete! 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 Madre mía, me he enamorado, me he enamorado Me recuerda un poco al otro pueblo de Málaga No recuerdo de que hemos estado hace dos años o hace un año Con peta Y ahora hemos terminado de explorar un poquito Y ahora vamos al supermercado a comprar cosas Las tapas Estamos esperando a que ya te ha ido por el coche Madre mía, estoy sufocada Y mirad que sitio más chulo Allá nos va a juego con los sillones estos Con los bancos Mirad Mirad que chulo por favor, me encanta Mirad que bonitas No sé qué tipo de flores son estas Dios mío Quiero ir a comprar, bueno ya hemos ido a casa, hemos dejado la compra Y yo me fui a la pescadería a coger pescado igual que ayer Uff, me pueden hablar Pero me han dicho que el señor está enfermo, el pobre, así que aún no tenía pescado Y como me ha recomendado la de venir a la casa Por aquí un restaurante que hace comida casera Que ya estoy llegando Y ya estoy llegando Dios mío Me pueden hablar Hace muchísimo calor hoy Pues voy a ver Que me pida, me pida 5 minutos de casa Me faltan 2 minutos que está ahí Pero vaya A ver qué tiene Mamma mía lo que ha tardado Después de una hora Os lo prometo una hora Una hora o más Por fin he traído algo He traído algo de pescado Ahora cuando llegue el caso os lo voy a enseñar Bueno pues a ver Esto es lo que he traído Estos sándwiches de De atún Y luego aquí Vamos a comer ¿Me ayudas? Las bichitas Ah, y la ensalada Encima del calor Hay otra bolsa Palatas fritas Y aquí se supone que está la fritura Que al principio me había dicho que no me podía hacer una fritura Que tenía que coger porciones de pescado separado ¿Qué es esto? Esto es toda la fritura Los panecillos No sé qué es Se me ha hecho que sí Ah, qué rico Está bien Que al final sí que me podía hacer la fritura Así que Que hago los platos mejor, ¿no? Sí Pues esto lo vamos a comer Está en esta hora Sé que tenía muy buena pinta Ellas están ahí Y este todavía quiere hacer sardinas Esto me recuerda a mi infancia ¿A que sí? Sí Los chinos Los chinos Digo los chinos Los chicles de melón Que comprábamos en el chino Qué ricos Voy a comer uno ahora Me hecha un poco la siesta Y esta gente no para Leni y yo nos hemos quedado dormidas Y lo voy a saltar raro Mirad esa paella del mercado Como me llama la atención Es que no tenemos mucho tiempo Y ya hemos comprado cena Pues ya hemos terminado Otra compra más en el mercado, ¿no? Sí, sí Mamma mía Ya compro esta empanadilla Digo, para comerla yo Y para que la prueben las niñas Me las ha encantado Así que me han dicho Coma un trocito pequeñito Y lo que sobre para mañana Mami Así que mira Han comido como han podido Y lo que sobre lo voy a dejar Para mañana Por cierto Yo no sé si os lo he dicho o no Pero Hoy viene una amiga mía Con su familia Me he preparado Un plato de De chips De estas De sabor a chile y lima Estas son las típicas Tiras fritas Que están buenísimas Este es súper grande He puesto aquí tres Y todavía no se ha llenado Y ya tengo en la mesa también algo Ahora voy a enseñar Y estoy esperando a que lleguen Está nuestro coche Hace mucha calor También he preparado Bueno, las palmas Ahora están comiendo las niñas Pipinos que le encanta a ella Ahora haré más Y tomates chile De estos De ¿Qué haces a ella? Que están también buenísimos Años feliz Un deseo fuerte Un deseo y sopla Estas muñecas de Barbie Un deseo fuerte 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 Gracias por ver el video